Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña la señora Arianna Valareso. ¿Así se pronuncia el apellido, Arianna? Sí, sí. Arianna Valareso. Perfecto. Me está acompañando hoy y nos va a estar compartiendo un testimonio que creo que va a ser de mucha edificación para toda la audiencia. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado ya en otros medios, tal vez no, pero sí los invito a que se queden y no se vayan, porque vamos a estar hablando de un tema muy importante y es el tema de lo que hay después de la muerte. Una experiencia que ella tuvo, muy vívida, que nos va a estar contando en el día de hoy y nos va a estar dando luz y esperanza, pero también nos va a estar alertando de qué cosas, verdad, tenemos que arreglar, tenemos que hacer. Yo siempre digo que no se trata de cuánto vivamos, sino de qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y pues creo que eso es lo importante. Así que yo, antes de seguir, quiero invitar, hacerle la bienvenida a Arianna. Primero que nada, Arianna, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Feliz de estar con ustedes. Súper contenta. Muchas gracias por el espacio. Claro que sí. Un honor tenerla y un honor de que hayas aceptado la invitación. Arianna es psicóloga y tuvo una experiencia, verdad, ya cayó en coma. Ahorita ya nos va a estar hablando de eso un poco. Es madre y se encuentra en Perú, si no me equivoco. Así que pues hoy nos va a estar hablando de todo eso. Y para comenzar, como siempre hacemos, vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María para que sea ella quien intervenga a través de los labios también de Arianna, para que las palabras que ella comparta con nosotros en el día de hoy sean las de su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que quiere que todos los miles de personas que van a estar viendo este video escuchen y que el corazón de los que van a escuchar este video se abra, se abra ante las palabras de nuestro Señor. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Arianna, primero quisiera darte un espacio para que nos digas un poquito quién eres, qué es lo que haces, nos hables un poquito de tu persona. ¿Quién es Arianna para la audiencia que no te conoce? Bueno, les cuento un poco. Yo tengo 39 años, vivo en Lima, Perú. Soy mamá de una niña de 5 años, Isabela. Y bueno, soy psicóloga y terapeuta. Hace ya 15 años más o menos que estoy trabajando como terapeuta de adolescentes y adultos. Me especialicé en adultos y en parejas, así que bueno, sigo haciendo la terapia, solo que ahora ya desde otro enfoque, ya se los voy a comentar luego. Y para comentarte un poco de cómo fue mi infancia de repente, cómo era mi familia. Yo nací y crecí en una familia católica. Mi padre es ecuatoriano, es del norte aquí de Perú, subiendo al norte, pasando la frontera. Y mi mamá es peruana. Ellos son personas muy creyentes. Mi padre iba a ser incluso sacerdote. Él estuvo en el seminario siete años, así que siempre, digamos, tiene muchos conocimientos de la fe y de la doctrina de la iglesia. Tengo una hermana mayor y bueno, yo crecí en este hogar católico, muy creyente, donde siempre se rezaba, donde íbamos a misa juntos. Siempre estábamos rezando el rosario, haciendo oración en la casa. Y me sembraron desde muy pequeña, digamos, la semilla de la fe en Dios y en nuestra Madre Santísima. Y tengo recuerdos muy bonitos de mi niñez con mi familia. Y creo que la semilla de la fe estuvo ahí desde muy chiquitita. Y eso fue algo que quedó en mí por el resto de mi vida. Y bueno, fui creciendo. Estudié en un colegio laico, donde prácticamente no nos enseñaban nada de temas de fe, pero en mi casa siempre me hablaban de estos temas, ¿no? Y fui creciendo. Desde chica fui una niña de una personalidad muy despierta, como llamamos aquí, muy inquieta. O sea, el tipo de niña que siempre quería explorar todas las cosas, conocer todo lo prohibido. Digamos, era una niña que tenía pues así como antenas para todo lo que era cosas nuevas y sobre todo lo prohibido, ¿no? Entonces recuerdo a los 10, 11 años ya tenía un grupo de amigas que eran muy parecidas a mí. Y entonces empezamos ya pues a buscar, ¿no? Experiencias. Entonces recuerdo a los 14, 15 años ya nuestras fiestas con amigos, donde ya uno empieza pues a experimentar otras cosas, ¿no? El cigarrillo, empiezas a probar el alcohol y ya empieza el mundo social a aparecer, ¿no? En esa edad. Entonces yo era muy, siempre he sido muy sociable, me gustaba mucho tener amigos y amigas y mi mundo era eso, empezó un poco a hacer eso, ¿no? A hacer salir, conocer gente, tener nuevos amigos y ir a las reuniones y a las fiestas. Y con todo esto empieza, empiezo yo ya como a alejarme un poco de los temas de Dios, ¿no? Creo que es algo bastante que suele ocurrir, ¿no? En un adolescente como empezar ya a experimentar otras cosas y entonces uno ya empieza como a olvidarse, a olvidarse de ya, por ejemplo, de la misa o de la oración. Empecé a enfocarme ya más en mis amigos y mi mamá, al ver todo esto, pues trataba de protegerme, de cuidarme, de ponerme reglas, normas, horarios, para tratar un poquito todavía de dilatar, de dilatar mi salida del cascarón, digamos. Entonces ella era bastante estricta conmigo y yo empiezo como poco a poco a alejarme de ella también. Mi mami se convierte para mí en un obstáculo a mi libertad y a las cosas que yo quería hacer, como salir, quedarme hasta tarde en las fiestas o irme a una pijama donde mis amigas o irme de viaje, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Entonces ella era ya como un obstáculo y empiezo a alejarme de ella y con ello alejarme también de la familia. Entonces yo era como la outsider en la casa, que siempre estaba haciendo mis cosas y mientras mi familia seguía orando y siguiendo todo lo tradicional, digamos, ¿no? Ariana, disculpa, ¿tienes hermanos, hermanas también o no? Tengo una hermana mayor, dos años mayor, y ella también es muy, ella más bien es el carácter opuesto, o sea, bastante pausada, mucho más obediente, entonces era como de los dos extremos, ¿no? Exacto, exacto, a eso iba, a eso iba, sí, usualmente uno ve eso a veces en la familia, así que todos ellos estaban en su ambiente bastante cercano a Dios, en familia, pero tú andabas descubriendo lo que no conocías, podríamos decir. Exactamente, sí, yo lo que quería era ya ser libre y bueno, llegué a la mayoría de edad, a los 18 años, me di cuenta que no iba a ser libre aún, porque seguía viviendo en casa de mis padres, así que cada vez más rebelde, cada vez más, la verdad, con un espíritu muy rebelde siempre, y bueno, entré a la universidad a estudiar psicología, una universidad pues muy grande, en Lima, donde hay muchísimas carreras, entonces ahí, bueno, ya terminé de conocer todo tipo de personas, de todo tipo de backgrounds, y formas de pensar y de vivir, entonces recuerdo las discusiones, conversaciones larguísimas sobre temas filosóficos, sobre temas de la moral, de la ética, de la fe, ¿no? Y yo siempre tratando de defender lo que yo había aprendido en casa, ¿no? Defender la fe, defender a Dios, a nuestra madre, etcétera, y me daba cuenta pues que la mayoría abrumadora era todo lo contrario a mí. Entonces empecé poco a poco como a poner un poco en duda la veracidad de lo que yo había aprendido en casa, ¿no? Y yo decía, de repente lo que yo sé o lo que yo he vivido, tal vez no es tan así, tal vez esto ha sido muy estricto, tal vez hay otras formas de pensar que también son válidas, y poco a poco empiezo a incorporar ya, o sea, a flexibilizar un poco mis creencias, digamos, ¿no? Entonces tal vez la misa no es tan importante, tal vez debemos ir directo a Dios, y no pasar por María, todos los argumentos que uno va encontrando, pues, ¿no? Y bueno, el último año de universidad hice, apliqué a un intercambio en Canadá, y me fui un año a estudiar a Canadá. Entonces era un pueblo chiquito en Canadá, donde éramos un montón de estudiantes extranjeros haciendo nuestros últimos años, y bueno, eso era pues, lógicamente era fiesta, tras fiesta, y todo era vida social, y entonces ya ahí termino por conocer, pues, todo tipo de gente de todas partes del mundo, y cada vez dudando más y más de lo que yo había vivido y aprendido como algo que de repente no era tanto así o tan válido. Creo que esto sucede porque yo, pues, estaba muy inmadura y no había terminado de entender realmente, ¿no?, lo que había vivido en casa. Había cortado un poco todo, todo lo que venía de mis padres yo simplemente no lo escuchaba, y lo daba como que eso, bueno, ellos piensan así, ¿no? Entonces, bueno, regreso a Lima, y dije, bueno, quiero salir de la casa y ya quiero vivir sola. Tenía 23 años y salí de casa, me fui a vivir primero con una prima y luego sola, y ya viviendo sola, pues, ya mi vida estaba en mis manos, no tenía nadie que controle, o que me mire, me supervise, y ya terminé, pues, yo por empezar a hacer lo que yo quería. Entonces, recuerdo que ya estaba trabajando, y de lunes a jueves era, de lunes a viernes trabajar durísimo, y fin de semana irme de fiesta. Entonces, esa era mi vida, ¿no?, básicamente. Entonces, era como este lema, work hard, play hard, ¿no? Y era aquí todos, todas las semanas. Entonces, yo pensaba, como veía que todo mi entorno hacía esto, yo pensaba que eso era lo normal, que tenía que aspirar a eso, a trabajar muy duro, a seguir ascendiendo en mi carrera, cada vez en empresas mejores, en cargos mejores, en recursos humanos, y a su vez, cada vez más, conocer más gente, y más lugares, y viajar, y cada vez tener más vida social. Entonces, bueno, esa era un poco mi vida por muchos años, ¿no? Digamos, todos mis años, los 20, mitad de los 30. Y recuerdo que trataba de llenar mi agenda con actividades, ¿no? Yo siempre me gustaba tener todo lleno. Entonces, era gimnasio, viajes, amigos, trabajo, salir, empecé a trabajar en empresas de fitness, a vender productos, y cada vez más y más actividades, y un poco la meta era no tener tiempo para mí. No me gustaba estar sola, no me gustaba estar conmigo misma en casa. Llegaba a mi casa muy tarde y directamente a dormir. No me gustaba el silencio, siempre tenía, prendía la televisión. No me gustaba saber que estaba sola. Me molestaba tener un momento para pensar en mi vida. Siempre quería estar llena de bulla, de ruido, y de cosas o de personas. Entonces, ahora me doy cuenta que todo eso era porque, pues, realmente no me sentía bien conmigo misma. Claro, Adriana, ¿sabes? Qué bueno que mencionas eso. Yo estaba hablando con mi señora los otros días. Estábamos hablando de eso, de que... Porque fuimos a un centro comercial a desayunar con unos amigos y no sabíamos por qué. Tenía que haber música donde están todos los restaurantes. Y la música no es ni siquiera música, era hip hop y no sé qué más tenían puesto. Y nosotros decíamos, pero qué incómodo es esto. Y hablábamos de eso, de que esta sociedad está tan enferma que le huye al silencio, le huye a cualquier cosa que haya. Y los seres humanos hacemos lo mismo porque lo que tú acabas de decir, yo lo hacía también en el pasado. Yo no voy a hablar de mi testimonio esta noche, pero me recuerdo que yo no podía dormir si no podía dejar el televisor medio prendido. O sea, cualquier cosa que me recuerde que estoy solo y me haga meditar en mi vida, tal vez en un dios, en cosas así. No, 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 no. Entonces, el demonio utiliza todo esto que tenemos hoy en día, la tecnología, lo que es la música. Uno va a un restaurante, vas a un doctor, donde quiera, tienen el autoparlante siempre las bocinas con música. Y no hay momentos para hacer lo que hacían los grandes santos y los cristianos antes, de meditar, de estar en silencio. Mira, así sea media hora, es la media hora más grande del día que tú puedes tener si lo haces. Pero no lo sabíamos, no lo sabemos. Y pues me alegro que lo hayas mencionado porque me identifico 100% con eso. Exacto, es que, bueno, o sea, es muy difícil que Dios nos hable en el bullicio, ¿no? Y el enemigo lo sabe, es por eso que por todos lados hay distracciones. Y recuerdo también que yo tenía relaciones amorosas desde muy chica, de los 14 años la primera, y siempre muy largas. Eran relaciones de 4 o 5 años, con muy, muy como, muy deep, ¿no? O sea, donde yo siempre pensaba que ya esa era la persona que me iba a casar, me enamoraba profundamente, luego no funcionaba, terminaba con el corazón roto, molida, con heridas, y pasaba a la siguiente. Y así siempre, no tenía momentos de estar yo sola por un tiempo porque sentía una gran necesidad de estar siempre acompañada, de tener a alguien a mi lado. Y bueno, la relación con mis padres es cada vez más distante, en especial con mi mamá. Yo tenía la idea errada de que ella no me quería, de que yo no era suficientemente buena como para que ella me quiera, que yo no encajaba en lo que ella esperaba de mí. Entonces esa gran herida que tenía la trataba de cubrir con todo esto que te he contado, con relaciones amorosas, con viajes, actividades, ¿no? Pero cada vez, mientras más iba yo avanzando en todo esto, más vacía me sentía. Esa era la gran ironía. Sentía que tenía un gran vacío por dentro y este vacío se hacía cada vez más grande. Entonces, recuerdo que llegaba de una fiesta tarde y decía, ¿por qué me siento vacía? Si hoy día tenía un día maravilloso, con mil cosas, mil actividades, amigos, ¿no? Tantas cosas. Cada vez estaba, digamos, mejor en términos económicos y en términos sociales, pero por dentro estaba absolutamente mal. Estaba vacía, me sentía sola, me sentía como que nada tenía sentido y siempre me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué he venido al mundo? ¿Para esto? O sea, no creo que sea solo para esto. Tiene que haber algo más. Tal vez te pasó a ti también, ¿no? Uno como que dice, tiene que haber algo más que esto, ¿no? Claro. Y bueno, así pasaban los años. También empecé en la búsqueda de sentido a meterme un poco en el mundo del New Age. Empecé leyendo los libros de autoayuda. Me leí todos los libros de autoayuda desconocidos y siempre encontraba como un límite, ¿no? Sentía que los libros llegaban hasta un punto y luego de ese punto ya perdían como sentido para mí. Sí, tienes el poder dentro de ti, tú puedes solo, tú eres lo máximo, tienes la divinidad dentro de ti. O sea, era como muy individualista, ¿no? Y además sentía como que, ok, sí, tengo todo dentro de mí, pero ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a encontrar esa divinidad, ese joy, ese momento de paz, de verdadera paz? ¿Cómo? Y mientras más leía, menos encontraba. Entonces empecé a practicar ya otras técnicas en la búsqueda de justamente encontrar esta paz. Recuerdo que empecé por el yoga. Una amiga me introdujo al yoga, así que empecé a hacer yoga, poner la mente en blanco, a tratar de llegar a un estado donde no sintiera nada. Nunca lo logré, la verdad, porque siempre era como, ya, pero ¿qué más, no? Luego empecé a aprender a hacer reiki, a que me pongan las manos, a imponer las manos yo. Muchas veces fui a que me hagan imposición de manos, alineamiento de chakras, el péndulo, incluso constelaciones familiares para descubrir qué cosas había en mi familia que no estaban bien, regresiones a vidas pasadas, ¿no? Y cada vez que hacía todo esto, yo salía de la sesión y decía, sí, me sentí bien, de repente descubrí esto, descubrí el otro, pero ¿y ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué hago con esto? Y siempre sentía que tenía que seguir avanzando, aprendiendo más, porque no me terminaba de sanar, no me terminaba de llenar. Entonces, cada vez más cursos, más talleres, aprender más, pasar al siguiente nivel, y así es un poco el New Age, ¿no? O sea, uno cada vez va como aprendiendo más, pero nunca terminas. Y es como, alguien me dijo el otro día, es como una gran telaraña el New Age, porque es como que abres una puerta y luego de esa puerta se abre otra y otra y otra y nunca acaba. Todo está como entrelazado y está en todo, ¿no? En todas partes. Entonces, pues, en todo empecé a meterme, los cuarzos, la energía, las pirámides, mi casa estaba llena de cosas New Age, la música, todo, ¿no? Y yo decía, pues acá voy a encontrar mi zen, voy a encontrar mi paz, y la verdad que no, no la encontraba. Cada vez me sentía más vacía, me sentía perdida, me sentía como, algo no está bien, ¿no? Algo que estoy haciendo no está bien, pero no llegaba a entender qué era. Yo no sabía que todo esto abre puertas, que todo esto es abrir puertas a entidades y a energías que no son de Dios, no tenía idea. Entonces, cada vez habría más y más. Y todo esto terminó ya de coronarse, digamos, con terapia de ayahuasca. Aquí en Perú tenemos una planta sagrada, que es ayahuasca, y es una planta alucinógena que usaban nuestros antepasados para hacer sus rituales, ¿no? Sus sesiones. Y se usa mucho para hacer terapia. Entonces, una amiga me dice, de repente esto te va a ayudar. Así que me fui a hacer con una señora que es muy conocida, y era pues una ronda, diez personas en la noche, en un lugar desconocido, todos vestidos de blanco, tenías que tomar esto. Y luego entrabas en un trip que era pues una cosa loquísima, ¿no? Sin viajes. Entonces yo pensando que esto era, de repente esto me va a sanar, porque había escuchado tantas cosas de la ayahuasca, que era maravillosa. Y la verdad, lo hice dos veces, y fue una experiencia durísima, durísima. O sea, fue muy fuerte lo que pasó, las cosas que vi, el viaje que tuve. Y después de hacer esto, yo no vi nada hermoso, yo no vi cosas maravillosas, no vi ángeles, yo vi todo lo contrario. Vi seres que no eran de luz, vi, no sé, no sé qué vi, pero vi cosas muy como oscuras, y luego de que terminé de hacer estas sesiones, la señora que me hacía, que era como la chamán, ¿no? Me dijo, mira, en tu caso ya se ha abierto un tercer ojo, así que ahora ya estás súper, ya incluso tú puedes ir a ayudar a otros. Y llego a mi casa y empecé a sentir miedo, sentía que había algo dentro de mí que no estaba bien, ya no quería rezar, ya no tenía ganas de ir a la iglesia para nada, nada que tenga que ver con Dios, me causaba como repulsión, me causaba rechazo, quería, no podía dormir en la noche, sentía que me miraban en la casa, que había alguien que me miraba, no podía dormir, tomaba pastillas para dormir. Empecé a ver sombras en la calle, empecé a ver sombras en mi casa, empecé a experimentar una serie de cosas raras, ¿no? súper raras y sobre todo dentro de mí sentía como mucha ansiedad, mucha angustia, incluso tenía que tomar pastillas, ansiolíticos, como nunca había tomado en mi vida, ¿no? Y yo decía, ¿qué será? Que de repente estoy entrando en algún tipo de depresión o algo ha pasado y no llegaba a atar cabos con que todo esto fue después de las sesiones de ayahuasca. Entonces, como me habían dicho que yo tenía el tercer ojo abierto, pues yo me sentía, guau, ahora yo ya puedo ver cosas. Cada vez que veía algo me sentía como, bueno, debe ser eso. Pero a la vez me sentía angustiadísima, ¿no? Con muchos nervios, miedos, todo me daba miedo. Y esto fue más o menos a los 30 años. Y bueno, fui, hablé con mi padre y le dije, mira, algo está pasando, yo me siento súper rara. Cada vez que trato de rezar, por ejemplo, sentía que algo dentro de mí no quería que yo recé. Y dije, necesito ayuda. ¿No? Algo ha sucedido. Entonces, mi padre, muy inteligente, me propone hacer la consagración a Jesús por María. Es que seguramente alguien le había comentado de los beneficios. Y me dice, mira, justo quiero hacer la consagración de Jesús por María, de San Luis María Ariñón de Monfort. es una consagración de 33 días y no la quiero hacer solo. ¿Por qué no la hace junto conmigo y lo hacemos, ¿no? Así nos acompañamos. Yo no tenía idea que era esa consagración, no sabía nada del tema. Dije, bueno, me sentía tan mal que dije, si esto es de María, seguramente me va a ayudar, ¿no? Y lo hicimos juntos, nos preparamos. Para mí fue súper difícil porque no quería rezar. No podía rezar bien, entonces me costó muchísimo, pero lo hicimos y nos consagramos con los heraldos del Evangelio. Ah, qué bien. Una tienda hermosa, súper linda, y empecé a sentir como paz, como una paz dentro de mí, como que había una esperanza en todo esto. Empecé a tener más ganas de ir a la iglesia, de recibir los sacramentos, pero aún como que había como que tenía ganas, pero luego retrocedía. Quería confesarme, pero luego decía, ay no, qué vergüenza, mejor no, y lo dejaba, ¿no? Todavía el mundo me jalaba muy fuerte. Y bueno, pasaron los años, a los 33 años tenía una relación, estaba en una relación y bueno, salí embarazada, decidí tener a mi hija, estaba muy emocionada por tener un hijo, ya tenía, bueno, ya era grande, tenía un buen trabajo y me preparé para el parto. Estaba en ese momento bastante alejada de Dios, pero con este como deseo de regresar, ¿no? Luego de la consagración. Entonces, incluso estaba pensando quiero bautizarla cuando nazca, ¿no? Y bueno, al momento del parto no pudo ser natural y me hicieron una cesárea de emergencia, regresé a mi casa y empecé a sentirme enferma, me sentía mal, sentía todo el cuerpo, la parte izquierda del cuerpo dura, caliente, así que regresé a la clínica y me hicieron unas ecografías y me dijeron, señora, usted tiene una septicemia, una infección generalizada, entraba una bacteria a su cuerpo y tenemos que operar esta noche. Entonces, cuando te dicen algo así, tú no sabes bien qué significa, ¿no? Que es una septicemia, pero uno como que tiende a bloquearse, ¿no? Yo no entendía bien qué pasaba, qué significaba, qué tan grave estaba, sabía que era algo muy grave, así que recuerdo que empecé a textear a mis amigos, a mi familia, por favor recen por mí, creo que esto es algo grave, sentía que necesitaba oraciones y recuerdo que eran las 11 de la noche y entró a la clínica un sacerdote que era amigo de la familia y el sacerdote entró con una sonrisa grande y me dijo hola, he venido a darte los sacramentos, yo estaba tirada, ya no podía ni moverme del dolor, me dio la confesión, la comunión y los santos óleos después de años, muchos años que recibía los sacramentos y empecé a sentir una paz dentro de mí como un bálsamo, le dije, gracias padre, ¿por qué me dan los santos óleos? Y me dijo, es que estás muy enferma hija, pero vas a estar bien. Bueno, el padre fue para mí como un ángel en ese momento, así fue, sentí como un angelito que vino, entré a la operación, recuerdo a mi madre llorando con mi hijita en brazos y al abrirme descubrieron que los órganos vitales estaban comprometidos con esta infección, así que tuvieron que ponerme en coma inducidos, dos días, y en esos dos días que estuve en coma, fue que Dios nuestro Señor me permitió tener una visión y que luego me pidió compartirla con el mundo entero para gloria de Dios, así que hasta ahí. Amén, amén, ¿sabes qué Arianna? Te quería preguntar, porque mencionaste lo de la confesión, porque estabas hablando ahorita que estos gentes te estaban molestando y yo decía, wow, pero es que ya anda en pecado mortal, o sea, ha tenido relaciones fuera del matrimonio, sigue fornicando porque eso es lo que es, no te has casado, eres bautizada, hiciste la consagración pero todavía estás en pecado mortal, entonces pues claro, las gracias tratan de venir pero no pueden, pero llegaste sacerdote y pudiste reconciliarte con el Señor, obviamente solo el comienzo de algo, sé que vamos a ir ahora a la visión, no sé si quieras añadir algo antes de entrar ahí al mensaje. La importancia de los sacramentos es importantísimo y eso lo descubrí después porque claro, lo que tú dices, uno está como en ese momento cerrado, no puedes recibir todas las gracias que Dios te está enviando o la intercesión de María incluso, porque estás en pecado mortal, estás en pecados súper, súper profundos y lo que hacen los sacramentos es eso, abrir la puerta para que entre la gracia. Entonces, ahora les voy a contar un poco qué fue lo que pasó. Adelante. Bueno, yo recuerdo que salgo de mi cuerpo, empecé a salir de mi cuerpo y lo primero que vi fue los cuatro médicos que estaban operándome, estaban parados en mi cama y yo los veía y empecé a salir. ya no sientes el peso del cuerpo, te das cuenta que eres un ser como ligerito, digamos, sin todas las limitaciones del cuerpo físico. Empecé a subir y a alejarme del cuerpo y luego empecé a descender a un lugar que era como, imaginemos un gran concierto donde hay una explanada gigante, pero esta explanada era infinita, no tenía fin. y era un lugar sumamente oscuro donde no había luz, entonces los colores eran negros, eran colores muy oscuros, y no solo oscuros visualmente, sino oscuros espiritualmente. No había nada en ese lugar que fuera luz, todo era como la oscuridad más profunda, porque en ese lugar no había la presencia del amor, no había amor, era todo menos amor. Entonces había, uno empezaba a entrar en este lugar y empezabas a sentir pánico, miedo, cólera, desesperación, ansiedad, todo menos amor. Entonces, empiezo a descender y a entrar en este lugar, me doy cuenta que todo el piso, todo el suelo del lugar tenía todas las cosas que hay debajo de la tierra. Habían larvas, cucarachas, gusanos, sangre, heces, todo estaba ahí. Entonces, imaginemos los olores, eran unos olores fétidos, nauseabundos, era realmente un lugar como de oscuridad total, en todo sentido. Y bueno, empiezo a avanzar y yo estaba en una posición donde podía ver muchas personas o almas haciendo diferentes cosas, ¿no? Eran miles y miles y miles de almas que estaban en este lugar y estaban sucediendo distintas escenas y yo podía verlas todas y entenderlas todas en ese momento. Entonces, lo primero que vi fue guerra, vi personas que se estaban matando unos a otros, vi mucha sangre correr, vi personas muriendo ante mis ojos, niños, adultos. Luego vi mucha pobreza, vi personas parecían de África, niños y adultos también que estaban en condiciones ya de muerte y estaban cayendo muertos de hambre, por ejemplo, muchos niños. y luego vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la lujuria. En todas sus formas, en todas sus todas sus formas que podamos imaginar. Vi la prostitución, vi la explotación sexual de niños, de niñas, vi el libertinaje sexual, muchas escenas muy fuertes y todo esto era como un gran o sea, que englobaba el gran pecado de la lujuria. Yo veía a todas estas personas que estaban haciendo estos actos, muchos de ellos estaban incluso sonriendo, riéndose, haciendo esto, pero yo veía que dentro de ellos en el lugar del corazón no había luz, era como que estaba todo oscuro, pero una oscuridad que penetraba, o sea, una oscuridad así como más oscuro que el color negro, o sea, una oscuridad espiritual, como que era así un abismo dentro de ellos y yo empecé a sentir terror y a darme cuenta de esto y a decir ¿por qué estoy aquí si yo no soy así como ellos? Imagínate qué ciega estaba yo que pensaba que yo no era así, yo he vivido toda mi vida en estos pecados pero yo decía pero yo no he sido así, yo nunca he hecho estas cosas, es como que muy ciego uno a veces y bueno, seguía avanzando y vi todo lo que es el culto a la riqueza, vi unas mansiones muy grandes con personas dentro, hombres y mujeres hermosos, perfectos, tomando y comiendo con las joyas, con las pieles y estaban sonriendo, riéndose a carcajadas y nuevamente dentro de ellos no había luz, estaba oscura y luego vi todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo, hombres y mujeres de todas las edades haciendo ejercicio desesperados con todas las cirugías, los cuerpos perfectos mirándose, admirando sus cuerpos, sonriendo, por fuera eran perfectos y por dentro nuevamente no había luz, entonces entendí que todas estas almas, incluida yo, habíamos sido presa de un gran engaño, todos habíamos sido engañados y todos nos habíamos creído este engaño, esta mentira y todos estábamos allí porque habíamos creído esta mentira y ya no había vuelta atrás, eso fue lo que yo comprendí en ese momento por conocimiento que da Dios, no había vuelta atrás, entonces imagina la desesperación y la angustia que empecé a sentir, era como un lugar de mentira, de engaño, todo era falso, todo era como brillante, pero falso y empecé a llegar al centro de ese lugar, todas estas almas estaban adorando a un ser y a este ser yo lo vi representado como una mujer perfecta, muy hermosa, que le daba a cada uno lo que cada uno quería, cuando ella me vio llegar, me reconoció, me saludó y me dijo a la Ariana, ven, yo te puedo dar todo lo que tú quieras, solo tienes que adorarme, yo le respondí, yo sé quién eres y no te creo, además tú eres mujer y no me atraes, me sonrió, recuerdo, con una sonrisa horrorosa y me dijo, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú quieras y empezó a transformarse en un hombre hermosísimo, perfecto, justamente el tipo de hombre que a mí me gusta y en ese momento empezó una batalla espiritual entre mi alma y este ser que yo obviamente identifiqué como el demonio que me estaba tentando y era una tentación fuertísima y empezó esta batalla espiritual que para mí duró, no sé, años, muy larga donde mi espíritu quería, quería caer porque era una tentación muy fuerte pero a la vez yo pienso gracias a la a la gracia de los sacramentos tuve la oportunidad de replegarme en mí misma, mi espíritu se replegó en mí misma y empecé a aclamar a Dios entonces recuerdo que empecé a aclamar y a decir Dios mío sácame de aquí apiádate de mí señora, apiádate de mí yo soy tu hija y te amo por primera vez en mi vida fue como un te amo de corazón no señor te amo sácame de aquí apiádate no me dejes caer y en ese momento sentí una mano gigante como una mano que bajaba y me empezaba a sacar de este lugar empecé a salir de este lugar espantoso el miedo la ansiedad se empezó a ir y empecé a sentir calma, paz tranquilidad miré a mi lado y había un niño era un niño hermoso era como un niño gordito perfecto con una cara hermosa con unos rizos dorados no recuerdo su ropa pero estaba lleno de luz lleno de luz y me miraba y me sonreía y me daba una paz estaba feliz de que esté conmigo de que me acompañe yo pienso que era mi ángel de la guarda que estaba en ese momento conmigo acompañándome y empezamos a salir de este lugar y a ir hacia arriba empecé a ver una luz celeste fuertísima mucho más fuerte que el sol recordé que el color celeste indica la presencia de María y sentí que ella estaba cerca de mí empecé a escuchar una música que eran como miles y miles y miles de niños cantando una melodía la melodía más perfecta que podamos imaginar nunca la he vuelto a escuchar creo que nunca la volveré a escuchar aquí porque era 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 perfecta era una melodía perfecta y bueno empezamos seguimos subiendo y empecé a pensar voy a ver a Dios voy a ver a Dios y sentí un gozo una éxtasis hasta que finalmente llegamos a lo que podría describir como la presencia del amor de Dios fue como que se me permitió levantar un poco el velo el velo así un poquitito y y recibí el amor de Dios el amor que Dios tenía para mí y fue como recibir ríos y ríos de amor imaginemos que sacamos todo lo que hay aquí hoy y solo nos quedamos con amor o sea esa es la experiencia solamente amor el amor pero el amor yo te diría el amor que sentimos por nuestros hijos pero a la milésima potencia o sea el amor profundo el amor el amor el amor verdadero el amor este el amor mismo entonces era un amor que te que te llena en ese momento que te que te abruma incluso es un amor tan fuerte que tiene Dios que en ese momento es solo su amor sobre nosotros yo sentía como que me bañaban y recibía amor y amor y más amor no entendía por qué este ser me quería tanto recuerdo haber pensado por qué me ama tanto si solo soy yo y en ese momento tu espíritu lo que quiere es como instintivamente retribuir ese amor entonces yo quería devolver algo a Dios que me estaba dando tanto amor y descubrí para mi sorpresa que no tenía nada que devolver tenía las manos vacías y en ese momento entendí que mi vida había sido vacía que todo lo que yo había vivido todas esas experiencias las había vivido de espaldas a Dios incluso las cosas buenas que había hecho no las había hecho por amor a Dios y que todo eso no valía nada yo no tenía nada que entregarle nada que darle era como que miraba mis manos y no había nada y era una sensación de pena de vergüenza profunda ¿no? en ese momento es como que tu espíritu se da cuenta de su humanidad de la pequeñez que somos y que sin Dios no somos nada de nada es una experiencia bien dura porque tú recibes tanto amor y quieres dar y te das cuenta que no hay nada y me di cuenta que tenía muchos dones también que Dios me dio y que nunca los usé no los usé para Él yo canté muchos años en bandas de rock Dios me dio una voz para cantar y nunca la usé para Él nunca y todo eso en ese momento lo pude entender así que estaba estaba triste estaba como con mucha vergüenza ¿no? pero a la vez quería quedarme pues aquí porque es la sensación de he llegado a mi hogar he llegado a mi casa al lugar donde siempre quise estar al lugar de donde vine quiero estar aquí ya llegué al lugar donde siempre quise estar pero entendí en ese momento que no era mi momento aún que tenía que volver y que esta era la segunda y la última oportunidad y eso es importante y siempre lo digo porque muchas personas dicen Dios nos da infinitas oportunidades porque Él es amor y entendí claramente en ese momento por una revelación que Dios es infinito amor pero Dios es infinita justicia y cuando Él ya ha derramado su misericordia sobre nosotros y no tomamos esa chance esa oportunidad pues Dios también es justicia y su justicia es como un cuchillo afilado yo lo sentí así ya he derramado mi misericordia sobre ti ahora espero que tú lo hagas que tú realmente respondas y lo sentí claramente esta es la segunda y la última empecé a regresar no quería volver pero empecé a regresar y bueno abrí los ojos y estaba en la clínica en UCI ¿se acuerdan las paredes blancas de UCI? yo decía Dios mío ¿qué fue esto? un sueño maravilloso estaba enchufada a ocho máquinas estaba entubada no podía respirar no podía hacer nada estaba muy mal mi cuerpo todavía estaba drenando por un costado pero dentro de mí yo sentía una paz que no se puede explicar era una paz como un gozo recuerdo que entró el doctor entró mi mamá después mi mamá me dijo escribe todo lo que has visto le escribí le dije mamá he visto algo y me dijo escríbelo entonces escribí todo y bueno estuve 28 días más en la clínica mientras me terminaban de sanar de curar de operar otra vez me cortaban me drenaban y estaba súper con mucho dolor pero con mucha paz recuerdo que le conté al doctor le dije doctor he visto todo esto y el doctor me dijo ese es un fenómeno médico que tiene un nombre que no recuerdo es una asesinación por la anestesia no te preocupes ¿no? pero yo sentía pues claramente que no era un sueño sino que era una experiencia no definitivamente Arianna eso es una experiencia tú no sabes cuántas cosas cuando uno pues uno ¿verdad? cuando uno conoce la fe también lo que tú estás diciendo nada contradice la fe católica al contrario tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo parece algo como si hubiese estado escrita escrito perfectamente coherentemente con lo que Cristo enseña es porque viene de Dios lo que tú viste viene de Dios de verdad que no impresionante te iba a preguntar que tú piensas ese lugar porque primero yo pensé que me ibas a hablar del purgatorio veo que no es el purgatorio ¿qué era entonces? era como una visión como unos rayos X podríamos decir que Dios dejó que tú vieras cuánto daño hace el pecado podríamos ponerlo así yo creo que sí era como los los siete pecados capitales ¿no? y era que sabes que yo siento que no sé si era el purgatorio en sí pero era como era como todo lo que sucede en este mundo claramente o sea tal cual ¿no? y la consecuencia que tiene y hacia donde yo estaba yendo con la vida que tenía porque era un lugar de mucho sufrimiento a pesar de que muchas de estas personas estaban aparentemente disfrutando estaban con oscuridad no tenían luz no tenían amor no había amor en este lugar entonces era un lugar como de era de todo mentira ¿no? y cada quien revolcándose en sus vicios en sus pecados en su mentira en los dioses a los que adoraban pero no era un lugar de felicidad porque no había felicidad en este lugar porque no había amor no había no estaba Dios entonces yo pienso que era una especie como de purgatorio no sé cómo llamarlo la verdad pero tengo claro que era a donde yo me estaba dirigiendo exacto te pregunto sé que dijiste y está sé que tú tuviste la visión más o menos vas interpretando lo que el Señor te deja ver pero sí quería comentarte no pensaste en ningún momento o nadie te ha dicho que tal vez ese niño que se apareció al lado tuyo era el divino niño Jesús nadie te ha dicho eso el niño hermoso que tenías al lado tuyo te lo digo porque era lo que por ejemplo a Santa Catalina de Siena Antonio de Pagua también lo vieron igual y otros santos que se le aparecía el niño pero ellos no lo reconocían y lo único que decían era un niño hermoso perfecto su cara era perfecta irradiaba luz y de momento algo decía Jesús que ellos tenían la idea y desaparecía hay muchísimas historias sobre el divino niño Jesús te invito a que las busques porque tal vez te den luz porque pues escuchándote dijiste no yo creo que tal vez era el ángel de la guarda puede ser también el ángel de la guarda pero yo pensé el divino niño Jesús sería que Jesús dijo me le voy a parecer como niño porque para que recibas el amor de mi padre como niña verdad porque cuando somos niños y eso dice la Biblia verdad que debemos ser como niños para entrar al cielo que suena como una canción bien chic bien bonito pero es muy profundo porque como decías tú tú te sentías bañada del amor el verdadero amor es el amor desinteresado que se entrega a todos que protege que cuida que abraza es ese eso estoy seguro que era lo que sentía y es eso se siente uno en casa porque una casa eso es lo que da le da seguridad comodidad me siento bien no hay peligros aquí tengo todo lo que necesito y usualmente un niño así se siente hacia su padre por eso Jesús nos dice verdad que seamos como niños pero me está me da me está curioso que justo antes de eso veas a un niño hermoso al lado tuyo no sé que pienses verdad de lo que te estoy diciendo voy a leer más sobre eso sí podría ser la verdad no me lo habían dicho pero podría ser porque era un niño que daba mucha paz mucha paz o sea yo estaba feliz de que esté conmigo y desapareció al momento que llegué a este velo digamos a levantar este velo y también en la presencia del amor de Dios sentí la presencia de nuestra madre yo no la vi no hablé con ella pero sentí claramente una presencia maternal ahí conmigo y bueno luego ya que pasa toda esta experiencia empiezo yo a preguntarme ya en la clínica que sé que es todo esto así que bueno pertenezco a un grupo de oración al cual ya iba antes y más iba por el tema de mis amigos y de estar con ellos y fui al grupo a preguntar es un grupo carismático que tiene muchos dones muchos carismas y a preguntar qué podía hacer ellos me ayudaron mucho a discernir en oración pero antes de eso en la clínica ya empecé a sentir que algo pasaba conmigo sentía como paz tranquilidad recuerdo que mis amigas iban a la clínica a visitarme y terminaban todas contándome sus problemas pidiéndome consejos y yo estaba como tranquila ¿no? ayudando aconsejando y decía ¿qué es esto? qué raro ¿no? recuerdo también que llegó mi hermana a Estados Unidos empezamos a orar en la clínica y en oración el señor me dice la fiebre siempre se te va a ir el momento que tú perdones debes perdonar a todos los que te han hecho daño así que con mi hermana hicimos una lista de toda la gente a la que yo le tenía de repente rencor esas personas que me habían herido muchas veces exparejas qué sé yo hicimos un ejercicio de perdón y el día que terminamos de hacer el ejercicio y de perdonar y de digamos soltar ese todo eso al día siguiente ya salí a casa ya no tenía fiebre entonces bueno llegué a casa a un reto muy grande porque estaba en ese momento con el papá de mi hija y obviamente pues yo ya estaba total por dentro muy cambiada ¿no? mi corazón ya estaba pues como en proceso de de entregarse a Dios ¿no? y bueno al principio yo no entendía bien qué era así que acudí al grupo como te digo empecé a rezar mucho más el sacerdote del grupo que es un padre que tenía muchos dones que en paz descanse me dijo hija para ti oración 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 tú has tenido acá tienes un don muy grande que Dios te ha permitido tener pero necesitas orar así que me mandó a orar y empecé a rezar el rosario ya diariamente sentía muchas ganas de rezar de estar con María empecé a acudir a la misa más seguido a recibir los sacramentos sentía los sacramentos como como una ducha de gracia que caía sobre mí la confesión quería confesar todo no quería tener nada en el corazón quería tener todo limpio y claro lógicamente empecé a a encontrarme con retos difíciles estaba conviviendo en ese momento con alguien no estaba casada y ya dentro de mí yo sentía como una aversión por el pecado eso fue creo lo primero que me di cuenta no quería ya ofender más a Dios cada vez que pecaba me ponía a llorar recuerdo lloraba porque porque y cuando me acuerdo me emociono porque yo decía es que no puedo herir a ese Dios que tanto me ama y sé cuánto lo hiere que que yo tenga relaciones prematrimoniales sé cuánto lo hiere sé cuánto lo hiere cuando miento cuando engaño cuando cuando no amo a mis padres o sea yo ya sentía dolor en mi corazón y eso fue lo primero que cambió antes jamás o sea ni siquiera sabía que que estaba en pecado entonces era como que mi corazón ya estaba como más este sensible a todo ¿no? y creo que eso es parte de la conversión ¿no? nuestro corazón de piedra empieza a volver cada vez más de carne ¿no? y más sensible entonces me dolía me dolía pecar y claro empecé a entender que tenía que hacer cambios de vida muy drásticos pero me daba miedo me daba pena mil cosas ¿no? que nos dan uno dice quiero cambiar pero pero así solamente superficial ¿no? no quiero cambiar lo más difícil y recuerdo que fui a Estados Unidos con mi hermana hicimos mucha oración juntas empezamos a discernir y y el señor me pedía cambios drásticos entonces pues tuve que hacerlo ¿no? me separé un año después esperé un año todavía porque estaba muy con muchas dudas aún y empecé a vivir sola con mi hija fue una época muy difícil muchas muchas dificultades económicas de todo tipo y era como pues dar ese paso al vacío yo decía Dios mío ojalá que esto sea que sea verdad todo esto pero dentro de mí sentía una certeza de que estoy contigo no te suelto soy tu padre estoy acá ¿no? entonces ya di el salto al vacío y Dios pues llenó todo llenó mi casa llenó mi mi vida empezó a dirigir todo lo que yo hacía cada vez rezando más cada vez escuchando más al principio no entendía la importancia del silencio y seguía viendo la televisión toda la noche llamando a mis amigas hasta que un día entendí y dije ¿sabes qué Arianna? esto no lo vas a lograr si no rezas si no oras o sea fue como que algo que me dijo tienes que orar bien entonces recuerdo que empecé a orar en silencio ante rodillas y o sea fue maravilloso fue como que Dios empezó a revelar empecé a a escuchar a escuchar claramente como él me hablaba y me instruía y me daba me decía qué quería de mi vida pero para eso fue como que yo tuve que preguntar Dios mío ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres que haga ahora? ya estoy sola ya vivo sola ¿ahora qué? ¿qué más? y él poquito a poquito me iba mostrando a través de personas a través de situaciones a través de palabras a través de cosas este me pasaba que estaba no sé cocinando y de repente sentía que Dios quería que haga tal cosa ¿no? que muchas veces sentimos ¿no? solamente que a veces no nos damos cuenta ¿no? estamos como como sordos queremos que sea un ángel que baje con luces y nos diga claramente con un pergamino y todo esto es lo que tienes que hacer ya quisiéramos pero no no es así te pregunto que sé que la audiencia posiblemente va a estar preguntando mientras te escuchaban lamentablemente el papá de la niña no quiso seguir entonces por el mismo camino me imagino yo para ponerlo en oración si Dios lo permite o sea no compartíamos la fe esta fe nueva digamos mía no la estábamos compartiendo y era como yo necesitaba una relación donde estuviera Dios al centro y no se iba a poder en ese momento entonces pues se tuvo que hacer de esa manera una excelente persona un excelente padre pero pues así así fue y y sí sí para que lo pongas en oración también no claro y si yo creo que decisión es súper difícil porque muchas personas dicen por mis hijos yo a veces sigo en algo en una relación ¿no? y la verdad es que yo decía es que yo lo que quiero es que mi hija aprenda a rezar que mi hija pueda rezar tranquila conmigo y bueno son cosas que a veces tenemos que hacerlas ¿no? pero siempre en oración eso es importantísimo siempre en oración que sea que lo hagamos con paz que tomemos decisiones sabiendo que es lo que Dios quiere para nosotros y para eso oración porque si vamos a seguir los consejos de las amigas de la gente el ser humano pues puede equivocarse ¿no? el único que no se equivoca es Dios entonces si hay algo que he aprendido es que cada vez que tomo una decisión importante siempre es Dios el que me tiene que aprobar nadie más excelente y es una oración excelente Arianna y hablaste de Nueva Era al principio yo también anduve por esos caminos y una de las cosas que siempre nos dicen que nosotros tenemos la llave de nuestro destino que somos como como la alquimista que podemos crear lo que queramos y eso no es cierto eso es lo que el demonio dice inclusive en Génesis le dice a Adán y Eva serán como Dios serán como Dios y eso es lo que nos dice el mundo ahora ustedes son los que deciden y ya hemos llegado al punto de decidir si somos hombres mujeres si queremos ser lo que queramos lamentablemente en todo el ser humano ha caído en eso en esa idolatría por sí mismo y pensar que ellos son todopoderosos y acabas de decir algo muy clave no es que yo hago los planes y se los pongo a los pies de Jesús y de María no yo primero pido permiso yo primero me pongo al servicio de ellos y que me dejen saber esto viene de ti esto no viene de ti envíame una señal por favor háblame Señor déjame saber y constantemente orar porque a veces el Señor se puede tomar su tiempo porque quiere ver cuán serios somos o quiere que estemos más cerca y eso conlleva tiempo entonces lo hacemos de esa forma hasta que el Señor nos responde como bien dices tú a través de a veces a mí me ha sucedido hasta cocinando haciendo algo de momento lo escucho clarito ok eso es lo que voy a hacer y no estoy pensando en eso en ese momento ahí es donde uno se da cuenta que viene de Dios y las cosas van dándose porque el Señor así obra que bonito Adriana algo que quieras añadir que no es un camino fácil muchas personas dicen ahora estás con Dios ahora todo debe ser felicidad maravilloso el camino es mucho más difícil que antes la verdad es una vida bien bueno tú lo sabes y todos los que estamos en este camino lo sabemos es una vida difícil una vida de mucho yo diría que constante es como subir una cuesta subir, subir, subir a veces uno se cansa y necesitas sentarte a tomar aire y en esos momentos es donde aparece Dios y nos da un poco de agua a veces o nos da calma para seguir subiendo es una un camino súper súper difícil las tentaciones se multiplican los problemas a veces también van a haber críticas de las personas va a haber gente que se va a alejar que nos va a criticar todo el mundo está esperando que uno caiga para decir ¡ah! era mentira ¿no? pero a la vez es una vida de gozo de tranquilidad de paz yo creo que nunca he sentido tanta paz me voy a dormir tranquila sabiendo que estoy en manos de Dios y que estoy tratando de hacer lo que Él quiere de mí y bueno ya después en revelaciones más revelaciones en oración Él me dijo quiero que esta sea tu misión y que tú la tomes en serio al principio yo no quería rechazar y decía Dios olvídate conmigo no yo ¿yo quién soy yo para andar contando esta visión que nadie me va a creer ¿no? y en oración seguí decía no es que esta es tu misión tienes que seguir hablando y yo voy a poner todas las medidas para que esto se dé y así fue ahora esto está pues en muchos lugares y esto no es mío esto es de Dios y de su madre de María que está que está actuando ¿no? entonces ahí uno se va dando cuenta cómo es que cuando Dios quiere que algo suceda sucede pero no nos asustemos porque no muchas personas dicen este esto es muy difícil es difícil pero vale la pena vivir así pensando siempre que nuestra meta es llegar al cielo por toda la eternidad al costado del alado del gozando de su amor excelente Arianna te iba a preguntar cómo ha cambiado tu vida profesional que era era el centro de tu vida antes de todo esto exacto seguí trabajando pero bueno yo siempre trabajé en recursos humanos el trabajo si continuó pero ya la parte de la terapia cambió muchísimo porque por muchos años pues había hecho la terapia cognitivo-conductual digamos regular donde siempre pues veía también que hay un límite donde la terapia llega ¿no? toda la parte más profunda espiritual de heridas profundas digamos pues a veces no es muy difícil muy difícil curar sanar y ahora lo que hice fue incorporar ya hace unos 5 años todo el tema de fe de la fe ¿no? en la terapia entonces con los pacientes es una terapia cristocéntrica donde no solamente trabajamos creencias emociones sino también la parte espiritual que no la podemos dejar abandonada donde están todas esas heridas más profundas de la niñez incluso de generaciones pasadas que no sabemos y que nos están causando todo este dolor y ahí uno ve clarito como Dios es el que corta cadenas el que sana el que rompe eso que parece imposible muchas veces y es otra cosa la terapia es maravillosa wow Ariana te felicito de verdad te felicito un millón el tiempo se nos está acabando yo pudiéramos hablar por una hora más yo creo pero no quisiera extendernos tanto pero sí te agradezco y le pido a la audiencia que pidan por Ariana para que siga en su trabajo en lo que está haciendo el demonio créeme que cuando uno más trabaja para Dios mi párroco mi sacerdote yo le contaba esto a unos invitados que tuve hace un tiempito siempre dice él me dice a mí el demonio tienta a todo el mundo pero cuando tú haces lo que haces públicamente o con personas fuera de tu vida personal algo que ayuda a otra gente a alejarse de él es como cuando tú tienes un oso y tú ves el oso y tratas de lo molesta como que no me va a hacer nada no es que lo estemos haciendo así porque sabemos que estamos peleando contra fuerzas como dice San Pablo entes espirituales pero al hacer este trabajo es como si estuviéramos haciendo eso entonces claro estas fuerzas y entes espirituales nos tientan vienen las pruebas vienen los problemas a veces viene el desánimo la depresión realmente esto vale la pena vienen todos esos desiertos y pues lo importante es tener ese apoyo veo que tienes los apoyos de tu papá de tu mamá veo que tienes el apoyo de amistades reodearse de personas que estén en el mismo en la misma página como decimos coloquialmente eso es importantísimo así que creo que lo has estado haciendo sigo lo haciendo y mantente fuerte porque mientras más difícil se ponga quiere decir que vas bien vas por buen camino el demonio está molesto y vienen las tentaciones y perfecto porque no hay mejor ejercicio como decía Santa Teresa para ejercitar las virtudes que la tentación así que ella misma daba gracias a Dios por la tentación porque la tentación me permite a mí probar mis virtudes y poderlas hacer más fuertes para gloria de Dios así que eso es bien bien importante entenderlo próximo rosario que usted haga en su casa lo va a hacer por Ariana le pido a toda la audiencia por favor Ariana te invito si quieres compartir tus medios si tienes algún canal de YouTube algún website alguna cosa que tú creas que sea buena para la audiencia te dejo unos minutos para que puedas compartir sí sí te voy a enviar todos los todos los datos tengo un canal de YouTube donde hay algunos de estos videos y también bueno estamos en 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 Facebook estoy en Instagram también con algunos videos conversaciones charlas así que ahí ahí les voy a dejar los datos muchas gracias por las oraciones yo creo que ahorita estamos en tiempos ya tan difíciles en todo en general ¿no? parecería que todo va mal parecería como tú dijiste al inicio ¿verdad? que todo está mal que ya esto es lo peor de todo ¿no? ese es un poco el mensaje que el mundo nos quiere dar ya estamos todos mal esto es el final de todo ya no hay ya no hay nada bueno pero creo que si hay algo que podemos rescatar o puedo rescatar de esta experiencia esta visión que que Dios me dio fue que Él está vivo que Él está esperándonos que nos ama como no nos imaginamos a cada uno nos ama muchísimo somos sus hijos predilectos entonces nunca perdamos la esperanza nunca perdamos la fe que Él está vivo que Él nos acompaña que Él no nos abandona Él nunca me juzgó nunca me puso su dedo acusador solo me esperó lleno de amor y eso fue lo que cambió mi corazón y mi vida su amor entonces no perdamos la esperanza sigamos adelante y mientras más dura sea la batalla pues más grande será la recompensa por toda la eternidad creo que ese es el mensaje que quiero dejar excelente Arianna gracias de verdad que sí gracias seguiremos orando por ti y nada con eso ya nos despedimos como siempre decimos ¿verdad? los amamos en el amor de Cristo y Santa María hora pronovis que Dios me los bendiga bye bye gracias que Dios los bendiga gracias